Para el agricultor, una de las principales preocupaciones que pueden comprometer la productividad de los cultivos es el clima, puesto que condiciona el correcto crecimiento, rendimiento y calidad de las cosechas. Condiciones de sequía, temperaturas extremas de calor o frío, alta salinidad y exceso de lluvias, pueden afectar la fisiología del cultivo, produciendo estrés abiótico en la planta. Las consecuencias fisiológicas de los diferentes tipos de estrés abiótico son comunes. Afectan al equilibrio osmótico de las células y tejidos vegetales, disminuyendo su metabolismo, salud y rendimiento. La ósmosis es el equilibrio entre la concentración de sustratos dentro y fuera de la célula, gracias al intercambio de agua a través de canales específicos de membrana. Este equilibrio se rompe cuando se da un estrés abiótico producido por condiciones desfavorables. Para compensarlo, las células ganan o pierden volumen de agua. Se acumulan especies reactivas del oxígeno, ROS, aumenta la oxidación celular, disminuye la tasa fotosintética, pudiendo llegar a la total fotoinhibición, y se detiene poco a poco el metabolismo, pudiendo llegar a producirse la muerte celular. El desequilibrio osmótico por persistencia de lluvias o humedad junto con altas temperaturas rompe los tejidos y células y hace que los frutos se partan o se produzca lo que conocemos por cracking. Sin embargo, en la naturaleza encontramos plantas que se han sabido adaptar a estas condiciones climáticas, como las alófitas. Resistentes al crecimiento en condiciones de alta salinidad, las alófitas tienen sus propias estrategias para tolerar el estrés, sintetizando y acumulando en sus tejidos moléculas osmoreguladoras que protegen a las células equilibrando su potencial osmótico en condiciones extremas. Entre estas moléculas, las más abundantes son la glicina betaína y la prolina. Basándose en este mecanismo natural, Futureco Bioscience ha desarrollado el bioestimulante FITOMAT, único en el mercado por su formulación equilibrada de glicina betaína, prolina y antioxidantes. FITOMAT puede utilizarse como preventivo del estrés ambiental. Sus componentes se acumulan rápidamente y degradan muy lentamente, alargando su efecto protector y haciendo que la planta quede protegida en situaciones desfavorables y condiciones adversas, sin comprometer su metabolismo. Superando los momentos que pudieron comprometer la productividad de la cosecha y favoreciendo la fisiología general de la planta. FITOMAT puede aplicarse en una amplia variedad de cultivos durante todo el año. Puede usarse tanto en irrigación como en aspersión foliar. FITOMAT se absorbe y reparte rápidamente por la planta, tiene efectos beneficiosos duraderos y es apto para la agricultura ecológica. FUTURECO BIOSCIENCE 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 Gracias.